Gracias a las pagas de los abuelos, muchas familias de entre 30 y 50 años y con hijos pequeños a su cargo no han llegado a situaciones más dramáticas y han podido amortiguar el golpe. Simplemente una segunda cosa para no alargarme más. Los jubilados y todos los pensionistas hemos roto la cuerda del miedo que nos ha mantenido en silencio. Los pensionistas vemos que los distintos gobiernos nos han engañado y eso no lo podemos admitir. Antes Rodríguez Zapatero y ahora Mariano Rajoy. Dinero hay, como han dicho mis compañeros, y los pensionistas lo sabemos y exigimos otra distribución. Unos exigen que eliminen ese absurdo que es el Senado, otros reivindican que se reduzca radicalmente el gasto del armamento, pero todos recordamos que paguen más impuestos los que más tienen. Y todos, y todos... Y todos a voz en grito decimos que restituyan lo robado, que la banca devuelva... ¡Que la banca devuelva lo que se entregó para su rescate! El Estado inyectó a la banca para su rescate no menos de 77.000 millones de euros, según el Banco de España, de los que 60.000 millones ya se habían perdido en el cierre del ejercicio del 2015. Y sabemos también del rescate de autopistas radiales que han hecho por ahí por Madrid, y del derroche de aeropuertos sin aviones, y sabemos de los robos del dinero público. La cosa está clara, hay que atajar la corrupción. Y sin más, última cosa, lo que han dicho mis compañeros, nuestras proclamas van en la línea de rechazar la mísera limosna del 025. Veo ahí un cartel que pone que el 025, con perdón de la expresión, es una mierda. Y exigir, han aceptado, sensibles a las necesidades, sufrimientos y esperanzas del pueblo, que sepan anteponer el bien común a los intereses partidistas y defender los derechos humanos y sociales. Finalizo recordando aquella vieja canción que todos recordaréis, no nos moverán. Y hoy seguiremos fuertes. Continuaremos con la campaña de la defensa de unas pensiones dignas y justas, y manteniendo los derechos adquiridos. Besterik ez lagunok, bakar bakarrik, bukatu nahi nuke erderaz esan ditudan gauza huet, bertso labur hauetxek kantatuz. Aspaldi indar txok, hau da bizitzak daukan legea hau gizako era. Pentsio duinak eske denontza dena honbera. Hau segure aldarrik apena, augure ibilera Pentsio duinak eske, denontza dena onbera Hau segure aldarrik apena, augure ibilera Lerrotxikitan bildudugu, egun onen dosierra Pentsioa goraka eskatuz, dabakezko gerra Lampostu duinak denontzat, taez jubilazio okerra Urteetako jakiturias, badeulane derra Lampostu duinak denontzat, taez jubilazio okerra Urteetako jakiturias, badeulane derra Errian nolatan dagon, begira dezagoestela Ez gara noski amaren ume hon Lotura beti kalte da, gabiltz katedik atera Ilumpearen tunel beltzedik gaitezen atera Pentsioa kapari berdinduz, daukagu gizapapera Justizia eta berdintasuna ditzagun batera Pentsioa ipezeri berdinduz, daukagu gizapapera Justizia eta berdintasuna ditzagun batera Pentsioa ipezeri berdinduz, daukagu gizapapera